Dicen que la carrera del actor Eduardo Yáñez está simplemente por acabar, porque está como en pico, en caída, justamente por los malos comportamientos que ha tenido este actor. Y dicen también entonces que los productores se encargan de contratarlo por pura lástima. Y es que justamente si en el pasado los productores de distintas telenovelas se encargaban entonces de hacer hasta lo imposible porque él fuese uno de los protagonistas de uno de sus melodramas, pues ahora es completamente lo contrario. Bueno, simplemente lo llaman por compromiso o quizás de relleno para las pocas producciones donde él está participando recientemente. No es un secreto para nadie que este actor en particular se caracteriza por tener un perfil realmente complicado. O sea, han sido muchos los inconvenientes que ha tenido con sus compañeros, con la prensa, con productores. Y la mayoría entonces de los productores no quieren saber nada de él porque simplemente es complicarse la producción donde vayan a trabajar. Y los pocos productores que se encargan entonces de tomarle la llamada dicen que lo hacen simplemente por lástima o porque tienen una gran amistad con él que de alguna forma los compromete a ofrecerle algún tipo de intervención dentro de estas producciones en las cuales ellos puedan estar involucrados. Estas telenovelas donde puedan estar trabajando. Pero lo cierto del caso entonces es que una prueba de esto es que el productor Salvador Mejía es uno de los productores que quizás pueda tener una muy sólida amistad con Eduardo. Y de hecho pues ahora está a cargo de un gran proyecto que se llama Corazón Guerrero. Este proyecto entonces ya tenía prácticamente un elenco completamente listo, por lo menos a un 90% confirmado. Y para sorpresa de muchas personas entonces ahora se ha comentado que sí va a participar Eduardo Yáñez en esta producción. Pero no se hagan mucha ilusión porque realmente Eduardo sin embargo no va a tener un papel fijo dentro de esta telenovela. Sino que se le va a dar como una especie de actuación especial y solamente va a aparecer en un solo capítulo. Él va a aparecer entonces nada más una sola vez en este melodrama. Situación que parece realmente decepcionante porque es como si él fuese una especie de extra y que simplemente lo llaman así como de relleno. Esto nada más va a hacer que él se presente en este foro de grabación una sola vez. Pero sin embargo esta oportunidad es muy agradecida y apreciada por el actor porque para él marcaría lo que sería su regreso a Televisa. Y ustedes se preguntarán por qué es esto tan importante para Eduardo. Hay que recordar entonces que por su mal comportamiento, esta mala forma de tener actuación en distintos momentos de su vida. Este actor estaba particularmente vetado de Televisa y por esa misma razón no era llamado para ningún proyecto dentro del canal de San Ángel. Él tiene fama de ser complicado y nadie lo quiere tener cerca porque incluso algunos compañeros simplemente tienen como sobresalto de poder trabajar con él. Porque no saben cómo pueda reaccionar en algún momento. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.